Y siguiendo con más información, el Sena Regional Arauca duplicará el presupuesto asignado por la Alcaldía de Arauca para las personas que trabajan en tracción animal en el municipio de Arauca. FONADE será quien administre los recursos. El Sena Regional Arauca será el encargado de administrar los recursos asignados por la Administración Municipal para el Gremio de Trabajadores de Tracción Animal en la capital araucana. En estos recientes días fue aprobado por el Consejo Municipal una partida de 269 millones de pesos para generar una alianza, un convenio con nuestra entidad de cara a fortalecer y a financiar unos planes de negocio que este sector poblacional viene consolidando. Ha sido un trabajo que lleva ya varios meses en el cual la entidad le ha venido haciendo un decidido acompañamiento. ¿En qué consiste? En que nosotros le dupliquemos esos recursos que está aportando la Alcaldía a través de la adhesión a un convenio nacional que existe de fondo de emprender con el manejo de los recursos por parte de FONADE. El director regional del Sena Arauca afirmó que el Sena duplicará el presupuesto asignado por parte de la Alcaldía de Arauca. Colocaríamos también 269 millones de pesos, lo cual los convierte en alrededor de los 538, 540 millones de pesos, que nos sirve para financiar unos planes de negocio que ellos ya tienen preconcebidos y que nosotros les vamos a ayudar a madurar y que le apunten a la generación de ingresos, a la formalización laboral. Ellos merecen la debida atención por parte de las entidades del Estado porque el proceso de reconversión no ha sido fácil, prácticamente quedaron sin ninguna fuente de ingreso. Hay integrantes que tienen unas condiciones de salud preocupantes, que no han podido derivar su sustento. Es una situación compleja que realmente amerita toda nuestra intervención. El funcionario manifestó que en los próximos días se reunirán con los delegados de esta asociación para tratar los proyectos que ellos quieren. En los próximos días estaremos reuniéndonos con las personas delegadas por parte de aquellas personas llamadas carromuleros, con quienes vamos a compartir algunas ideas y con quienes vamos a trazar una ruta de trabajo, con unas fechas definidas para que ellos ya tengan como esa tranquilidad de que va a haber un acompañamiento por parte de la Alcaldía y por parte del Sena. FONADE será la entidad que administrará los recursos que asigna la Alcaldía de Arauca y el Sena Regional de Arauca para esta agremiación. FONADE realmente es quien va a manejar los recursos que coloca el Sena y los recursos que coloca la Alcaldía. Ellos son los que los administran. Y con un componente que vale la pena destacar, y es que FONADE no le gira recursos a ninguna de las entidades, ni le gira recursos a los emprendedores. Entonces, FONADE le gira es a los proveedores, a quienes van a entregar máquinas, equipos, materias primas, servicios, a ellos le gira directamente los recursos. Entonces, esto también nos da la tranquilidad de que los planes de negocio que se van a colocar en marcha, pues van a llegar a un buen puerto y van a cumplir los objetivos que se trazan desde un inicio, frente a la organización, frente a la proyección financiera, rentabilidad, etc. Según Giovanni Millán, director del Sena Regional Arauca, se aspira que antes que finalice el año estén asignados los recursos. Aspiramos, antes de finalizar el año ya, tener constituidas las empresas manejadas bajo una estructura que vamos a plantearle a ellos, una estructura gerencial, que pues adelante unos procesos administrativos muy ordenados y que les entregue a ellos de una manera muy transparente los dividendos o las utilidades que generen dichos negocios. Con los aportes de la Alcaldía y el Sena Arauca, tendrán más de 500 millones de pesos para la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal en Arauca y cambien sus vehículos.